Hoy nos vamos a ocupar de comentarles a ustedes sobre ciertas medidas de seguridad frente a posibles hechos delictivos que se pueden dar en estos tiempos. Primero, informarles que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha comunicado que se están realizando llamadas telefónicas, comunicaciones por correo electrónico o a través de WhatsApp o redes sociales de supuestos beneficios para los que reciben algún tipo de programa social de la Nación. Bueno, ellos comunican que esto es absolutamente falso, que no están dando ningún tipo de microcrédito, que tampoco otorgan otros beneficios sociales y que en caso de que reciban algún tipo de comunicación de este tipo, con esta modalidad, obviamente tienen que denunciarlo y tener bien presente que no hay que brindar ningún dato, ya sea CBU o clave que se utiliza a través de una tarjeta, por ejemplo, de débito, entre otras cosas. En el caso de los secuestros virtuales, la advertencia es la misma, no brindar datos a través de estos llamados telefónicos de los cuales podemos ser víctimas, en donde nos dicen, por ejemplo, que hay un familiar secuestrado. En ese caso, lo que recomiendan es cortar inmediatamente la llamada con cualquier excusa y al mismo tiempo, con otro teléfono, llamar a la supuesta persona secuestrada para corroborar, obviamente, que está bien y a partir de eso llamar al 911. Y en ningún caso, brindar datos personales, no decir ningún nombre, no dar ningún tipo de dirección y siempre tratar de evitar la comunicación, es decir, cortarla. También piden que no agendemos en nuestros celulares, por ejemplo, mami o papi, que le pongamos como identificación algún número, porque en caso de que lo perdamos, puede generar o puede facilitarle a los estafadores algún tipo de delito. Y en el último caso, advierten también desde el Ministerio de Seguridad sobre la situación que se puede vivir en los cajeros automáticos. Cuando ingresamos al cajero tenemos que estar muy atentos a lo que es la puerta de ingreso, que no haya ningún objeto extraño, lo mismo que dentro del cajero automático, utilizar los cajeros de lugares muy concurridos, iluminados, no hacer operaciones nocturnas, tratar de evitar eso. Y si lo tenemos que hacer, ir a un lugar donde haya mucha concurrencia de gente o mucho tránsito de gente. También tener en cuenta que hay alrededor y, por ejemplo, no poner la clave jamás frente a nadie. Es otra de las recomendaciones que están dando desde el Ministerio de Seguridad para evitar cualquier tipo de inconvenientes en estos casos que mencionamos. Gracias. 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 Gracias.